¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un tutorial donde vamos a aprender a anular las reservas que hacemos en la Playstation 4 ¿Y por qué? Pues muchas veces hacemos reservas de juegos para acceder a las betas Como vamos a poner por ejemplo el caso del Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? Y entonces como no lo tengo reservado, vamos a iniciar el juego Vamos a iniciar la story, vamos a reservar el juego, vamos a hacer todos los pasos de como hacer la reserva y como anularlo Así que vamos a buscar el Call of Duty, vamos a ver que no debe de estar muy lejos por aquí Call of Duty Black Ops 3, le vamos a dar a reservar, le vamos a dar a aceptar y continuar Esto es solo para reservarlo, y vamos a darle a reservar y pagar Esto quiere decir que en el momento que salga el juego se lo van a cobrar directamente, ¿vale? Aquí ya como ven en pantalla, pues nos dice que nos quedan 83 días, no tendríamos problema Podríamos acceder a la beta el día 18 que salga Y supongamos que ya ha pasado la fecha de la beta y no queremos el juego, para que no se nos olvide Pues es tan fácil como anularlo ¿Cómo lo vamos a anular? Pues mira, nos vamos a venir aquí a ajustes Dentro de ajustes vamos a acceder a donde pone Playstation Network, administración de cuenta Le vamos a dar donde dice información de cuenta Esperemos un poquito Bueno y ahora que hemos esperado un poquito, pues le vamos a dar donde dice monedero ¿Vale? Son unos pasos muy sencillos Le vamos a dar a historial de transacciones En mi caso, como hemos comprado el juego hoy Hoy día A, te lo digo, digo exactamente el día ¿Vale? Día 14, pues vamos a poner la fecha de inicio El 14 de agosto, que es hoy Y finalización el 14 de agosto, que es hoy también Y vamos a ver la compra de productos Hay que tener siempre en cuenta, apuntaros la fecha de reserva de los juegos Porque después te puedes volver loco Día por día buscando la compra Bueno, aquí tenemos la compra de productos, ¿vale? Le damos al botón X Y nos dice cancelar reserva Vamos a aceptarlo Cancelamos reserva Le decimos que sí Para asegurarnos que sea anulado Volvemos a entrar Y como vemos en pantalla, debajo mía Ustedes estáis viendo el número de transacción En mi correo electrónico y demás Y estáis viendo que pone estado cancelada ¿Vale? Es tan sencillo como seguir esos pasos Para poder anular una reserva de un juego Estaros atentos, tener siempre este tutorial a la mano Porque se os puede olvidar Y llega después y llenen los problemas Que se hacen los cargos automáticos En las cuentas bancarias Y Sony no devuelve dinero, ¿vale? Eso lo digo yo, que no devuelve dinero De ninguna de las maneras Así que nada, chavales Espero que les haya gustado este tutorial Fácil, rápido, sencillo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Adiós 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 ¡Gracias!